Buenas tardes a todos, antes que nada quisiera agradecer a Dios, a mi familia, a las directivas del DICEI y por supuesto a Junior Novoa y a toda su familia. Haciendo un poquito de eco a lo que dice Junior, hace 19 años llegué a este país, un muchacho joven, con muchos sueños, sueños de ser pelotero, pero también con bastante temor. Obviamente el temor de fracasar y el temor de salir de mi hogar y llegar a un país nuevo, gente desconocida que quizá me impactaban un poco. Pero afortunadamente encontré una familia que me abrió las puertas de su casa, que me tomaron como un hijo y fue la familia Novoa. Don Chide Novoa, que todos ustedes conocen, se convirtió en prácticamente un padre para mí. Recuerdo que Don Chide me traía al Estadio Quiqueia todos los domingos y me contaba sobre la historia de un país y me contaba también sobre la historia de su amado equipo, los Tigres del ICERI. Lo del año pasado fue especial para mí. Regresar a este equipo o venir a este equipo por primera vez y Junior darme la oportunidad de pertenecer al staff de instructores del equipo fue especial. Y ganar la corona, obviamente, lo hacía más especial. No solamente por el significado que tenía el ganar un título en la pelota de Invernal Dominicana, sino al lado de quién lo hacía. Lo hacía al lado de hermanos. Joel Novoa, Wellington Cetera, Audo Vicente, Artuay Mendoza, John Arturo Novoa. Gente con la que crecí a nivel beibolítico, gente con la que me crié en cuanto al beibol se refiere y sobre todo con la bendición y la mirada de Don Chide Novoa que seguramente en ese momento estaba bien orgulloso de lo que sus hijos hacían. Trabajar con Pat Kelly fue algo supremamente especial. Creo que desde el día número uno el equipo demostró y se creó una química, una cultura ganadora, una cultura de familia. Tuvo la oportunidad, desafortunadamente cuando Pat fue despedido, tuvo la oportunidad de dirigir el equipo. Y recuerdo que en esa ocasión le pedí la palabra a Junior para que tan solo por ese día que iba a ser el dirigente del equipo yo pudiera dirigirme al equipo entero. Pasamos por un momento difícil y quizás se nos estaba olvidando cosas que en el beibol para mí tienen mucho valor. Y es la hermandad, es la motivación y es la entrega que un equipo necesita para ganar en el terreno de juego. Nada. No queda más que preparar al equipo bien, hacer una buena temporada muerta. Estoy seguro que el grupo de operaciones que hace un excelente trabajo día y noche y que permanece horas y horas, como dice Junior, trabajando en pozo de la temporada se preparará bien. Haremos las contrataciones acertadas y haremos un buen draft para pensar en el futuro. El Liceo está para grandes cosas, creo que vamos a seguir con esa misma armonía, esa misma química y Liceo campeón.